A mí me encantan las artesanías, ese trabajo me parece hermoso, admirable y no es nada fácil. ¿Quieren ver cómo pintan esas casitas paisas? De verdad que parecen de tapio. María Cecilia es delineante de arquitectura y una artista de corazón. Por eso a la par de su trabajo se dedica a realizar este proyecto artesanal que ha llamado Nostalgias de mi Tierra y que es un homenaje a la cultura y las casas antioqueñas. Contamos como la historia de todo lo que fue la vida de nuestros ancestros, son pequeñas piezas todas trabajadas a mano. Acá representamos la cocina de la abuela, todos los detalles son elaborados a mano, las terminaciones son todas haciendo alusivo a las paredes antiguas de las tapias de las casas de los abuelos. En ellos queremos contar una historia, tanto a propios como a extranjeros, de cómo era la vida de nuestra familia. Un trabajo que se ha realizado con la técnica del bricolaje. A cada una de sus piezas, María Cecilia le realiza diseño, moldes y detalla específicamente cada uno de los objetos. Un trabajo hecho con amor y que busca dejar un mensaje especial. Como para que no se pierda como ese legado de la historia de Antioquia, pues que nos sentimos como tan orgullosos de ser antioqueños y de que propios extranjeros vengan y se lleven un pedacito de nuestra tierra. Todo el trabajo de María Cecilia está disponible en arroba nostalgias de mi tierra, arte que refleja la historia antioqueña. Y Hecho en Paz es la iniciativa que tiene la Alcaldía de Medellín para todos los emprendedores del proceso de paz con las FARC, su resocialización y su vinculación a la vida civil. Vamos a ver de qué se trata. Entre las confecciones, dulces, artesanías y manualidades, florecen las segundas oportunidades. Es el caso de los más de 60 emprendedores de diferentes zonas del país, quienes están por segundo año consecutivo participando con sus propios productos y proyectos. Llevamos un año de trabajo muy fuerte en el que hemos logrado beneficiar a más de 600 personas con estos emprendimientos y los invitamos para que vengan a visitar a nuestras emprendedoras y a nuestros emprendedores y aportarle a la paz cada vez que compran sus productos y escuchan sus historias. La feria Hecho en Paz ha permitido generar espacios de reconciliación entre víctimas y responsables, dando a evidenciar el compromiso de estas personas con la transformación del país y la construcción de una paz estable y duradera. Ya este año nos vinculamos con la Feria de las Flores, con el emprendimiento Guazú, que es Guazú, es Guayú y Cenú. Ese es el emprendimiento que tenemos con una compañera que hace parte del cabildo Guayú. Durante todo el año, los emprendedores se han capacitado en técnicas de atención al usuario, ventas y marketing digital como preparación para asistir a la feria. Nuestro emprendimiento empezó hace alrededor de unos 4 o 5 años, que empezamos como hobby, haciendo los asesorios para nosotros mismos, luego a la gente le fue gustando. Anímese para que conozca esta feria que se realiza hasta el domingo 14 de agosto y tendrá lugar en Ciudad del Río y en el Parque de los Deseos entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Y ayer vivimos una noche maravillosa en el evento de cantautores y boleros que fue en el escenario Conexión del Parque de los Deseos. Kevin, Miranda, Muerto y el maestro Alci Acosta. Eso estuvo buenísimo. Conexión del Parque de los Deseos Conexión del Parque de los Deseos Conexión del Parque de los Deseos. 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 Feria en TM